Muy bien, se cumplió la jornada de hoy, te acuerdas, estaba previsto la interna de la Unión Cívica Radical, aquí en la capital provincial, digamos, uno de los iconos del radicalismo en la provincia de Río Negro, y vamos a hablar con quién ha ganado las elecciones, Geno Molinari. ¿Cómo te va, Geno? Buenas tardes. Buenas tardes, Raúl, buenas tardes a todos. Bueno, me imagino que más que contenta por este triunfo. Sí, sí, la verdad que... ¿Hola? Sí, te escucho. Ah, perdón. La verdad que no lo puedo creer, no, emocionante, estamos acá todos, bueno, celebrando, obviamente, festejando este triunfo, fue una jornada maravillosa, donde más de 900 afiliados, casi 900 afiliados, se acercaron al comité a votar, la verdad que ya lo vivíamos como una fiesta, porque en general era lo que nosotros queríamos, que el comité se abra, que los afiliados se acerquen, que se involucren, y lo hicieron, y bueno, nos acompañaron con su voto en la mayoría, así que bueno, podemos decir que acá estamos con el comité abierto, como lo habíamos planteado durante toda la campaña, y obviamente que acá seguimos convocando a todos los afiliados a que se acerquen al comité, para demostrar, como lo demostramos hoy, que el radicalismo en Biedma está más vivo que nunca. De estos 900 afiliados, ¿cuántos votaron por tu lista? Ay, no sé el número exacto, pero por 50 votos aproximadamente ganamos la elección, fue una elección, la verdad, que bastante pareja en las mesas, pero la verdad que muy emocionados, muy contentos con este triunfo agradecido a todos los afiliados, a todos los que se acercaron a votar, para un lado o para el otro, pero bueno, sobre todo a los que confiaron y nos creyeron, y vinieron y se acercaron un domingo a la tarde a votarnos y se involucraron con el partido nuevamente. Bueno, seguramente conociéndote, el próximo paso es convocar a los que perdieron en función de que el radicalismo necesita de todos. Sí, sí, recién me llamó Emilio de Reyes, el candidato de presidente de la otra lista, así que obviamente ya quedamos en juntarnos próximamente, y obviamente que convocar a todos, ahora necesitamos de todos los radicalismos, acá no podemos echar a nadie, y al contrario, tenemos que juntarnos todos y demostrar y seguir demostrando que el radicalismo está vivo y que podemos tener un proyecto político para el año que viene. ¿Cuándo asumen oficialmente? No tengo bien la fecha exacta ahora, pero supongo que en los próximos días ya asumiremos. Bueno, te agradezco que me hayas atendido a seguir festejando. No, muchas gracias Raúl, y bueno, nuevamente gracias a todos los afiliados que se acercaron hoy a acompañarnos. Un beso que sea una buena jornada, el resto del día, de lo que queda del día. Gracias, gracias, vamos a seguir acá festejando, esto es una fiesta, y todo el día fue una fiesta el comité con toda la cantidad de afiliados que hubo, que obviamente superaron las expectativas que teníamos, la convocatoria que hubo, así que más que contentos, más que felices. Bueno, un abrazo grande, que estés muy bien. Gracias. Chau, chau. Gracias. 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 Gracias.